Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Ya está durante los días previos al festivo del 20 de julio, también habrá participación de los equipos colombianos en Copa Suramericana. Así que vamos a estar muy pendientes, pero queremos darle un cierre, un balance a esta Copa del Mundo, la número 21 de la historia del fútbol. Y pues sin duda alguna que ha dejado a un campeón con mucho merecimiento como Francia, Miguel Machado. Muy buenas tardes. Juan Pablo, un saludo para usted y para todas las personas que nos están escuchando en el podcast de Fútbol Red. Y sí, como usted lo menciona, pues ya terminó el Mundial, ya finalizó. Ahora nos toca esperar un poco más de tiempo, unos cuatro años y cuatro meses más, por lo que en Qatar se va a jugar en el mes de noviembre a diciembre. Entonces ya digamos que tendremos más tiempo para este torneo. Y lo que usted menciona de Francia, yo también siento que es un equipo merecedor del título. Un equipo que si bien no fue el principal favorito desde el inicio, sí tenía las cualidades para demostrar lo que hizo y pues para quedarse con la Copa, con su segunda Copa del Mundo. Pero qué mejor que irnos a Rusia y pues que lo podamos analizar con quien vivió el Mundial en carne propia, ahí al lado del balón, en cada uno de los estadios de Rusia. Y es Jenny Gámez. Jenny, un saludo y hablemos pues de este balance que deja la Copa Mundo. Hola compañeros, los saludamos en este último día que tenemos aquí en Moscú, ya preparándonos para el regreso a Bogotá para hacer este primer balance del torneo en general. Ya no hacer un resumen de Colombia, que lo hemos dicho casi todo desde la eliminación del equipo en octavos de final, sino más bien darle una mirada general a este Mundial de Rusia 2018. Yo empezaría por decir que hemos visto un buen Mundial, hemos visto una calidad alta en los partidos que hemos podido disfrutar. Hemos tenido un promedio de gol de 2,64 por encuentro, 169 goles en 64 partidos. O sea que hemos tenido un balance en materia de anotaciones casi casi que igual a Brasil 2014 y por encima de otras citas importantes también, como la de Corea y Japón, como la de Alemania. Así que eso también habla muy bien del Mundial. Estamos todos enfrascados en ver si entonces el fútbol cambió o no cambió, qué tanto se acude ahora al dominio, a la elaboración del juego y más bien qué tanto, como dejó clarísimo el campeón mundial Francia, se trabaja más bien sobre la base del contragolpe, incluso de la pelota quieta. Estamos en esa discusión todavía aquí en Rusia, los comentaristas, los especialistas, los técnicos invitados, estamos todos tratando de dilucidar ese asunto. Nos vamos a gastar unos buenos meses, pero ya en Fútbol Red les he contado más o menos cuál es mi opinión de lo que ha pasado en mi columna de opinión. Bueno, digamos también que es muy importante destacar la impecable organización de este torneo. Aquí todo se hizo perfectamente a tiempo, absolutamente organizado, todo muy bien dispuesto para la prensa, para los jugadores, el transporte, la logística para los hinchas, las zonas de los aficionados. Absolutamente como un relojito, salió todo. El país, por supuesto, ayuda porque el país es muy lindo, entonces tiene muchas cosas que conocer. Es realmente un gran destino, es un gran, gran destino. Si están pensando en vacaciones o en alguna cosa, realmente Rusia es un país hermosísimo en todas sus esquinas, así que así les ha salido su Mundial. Es absolutamente impecable. Muy bien, pero aparte de Francia, Miguel, el campeón del mundo, ¿hay equipos que se destacaron sin duda alguna? Sí, de hecho, pues no llegaron tampoco a la final, bueno, principalmente también Croacia fue una gran revelación, pero digamos lo que hizo, no sé, Brasil, lo que hizo Bélgica e Inglaterra, pues quedando cuartos, tercero y cuarto, pues que venían con un proceso, que venían con grandes figuras en el fútbol internacional, en el fútbol mundial, que pesaron, pero pues que no se dio la victoria para llegar a la final. Sin embargo, pues se les vio el proceso, se les vio que tienen una muy buena base para seguir y pues proyectarse más allá para llegar al Mundial de Qatar de 2022 y pues también la Eurocopa que se va a jugar dos años antes. Bueno, Jenny, ¿cuál fue su podio, digamos? ¿Cuál fue el listado de sus equipos favoritos? Obviamente empezando por el nuevo rey del Mundial. Hablemos entonces del campeón, ya lo mencionábamos a Francia, que ha sido un campeón muy digno, son seis triunfos en los siete partidos que disputó, solamente Dinamarca logró arrancarle a este equipo un empate, un equipo que además tiene un detalle que es muy interesante, y es que 15 de los 23 jugadores convocados son de origen africano, es al final para muchos también el triunfo de la inmigración, entonces eso también es bueno para destacar, es un detalle, puede ser más de color, pero tiene mucho que ver con lo que son ahora todos nuestros países. Digamos que en mi lista también me queda como revelación Bélgica, me parece que es una selección que ha quedado incluso por debajo de donde merecía, ya decíamos en ese partido de semifinal que se jugó en San Petersburgo entre Francia y Bélgica, hombre, lástima que esta no hubiera sido la final del Mundial, porque esa tenía que ser realmente, esos dos equipos se mostraron siempre muy sólidos, mucho más Bélgica en la primera ronda, sufrió sí contra Japón, pero Bélgica es un gran equipo, ya no es solamente una suma de individualidades interesantes, sino que aprendieron a trabajar como equipo, y ahí para mí, y ahí sí difiero de lo que ha dicho la FIFA, ahí para mí en Bélgica estaba el mejor jugador de este torneo, o me parece que es Hazard por encima de Modric, pero esa siempre es una discusión que no termina de tenernos a todos contentos. Para muchos, obviamente que queda la imagen, la mala imagen de Alemania, que fue el campeón del mundo y que no pudo pasar de esta primera fase, pero hay otras elecciones, Jenny, y creo que usted coincide con nosotros, que pues obviamente no cumplieron con las expectativas, que decepcionaron, así como jugadores que eran llamados a ser figuras, y que realmente no pesaron en sus respectivas elecciones. Digamos que las decepciones son más o menos obvias, Alemania, España, Argentina, equipos que estuvieron siempre como favoritos y no quedaron realmente en la retina de la gente, no se habló muy bien de estos equipos, lo de Alemania, el campeón eliminado en la primera ronda, realmente fue un golpe tremendo, a pesar de que los alemanes tienen la capacidad de absorber esos golpes de una forma que uno no se espera, inmediatamente se ratificó al técnico que había dicho antes del Mundial que se iba, y se va a quedar porque se trata un poco de ese carácter alemán de levantarse en estas condiciones difíciles. Y digamos que con tintes se puede decir que Brasil, porque finalmente Brasil avanzó un poco más, fue realmente un equipo que se vio un poquito más fuerte. Si hablamos de decepciones rotundas, seguramente será Neymar, más que la selección de Brasil, que hizo lo que pudo el equipo, se cometieron muchos errores en el manejo de las últimas fases, eso también es verdad, pero también hay que decir que el trabajo de Neymar estuvo muy por debajo de la expectativa que había sobre el Mundial que iba a jugar. Miguel, ¿cuál fue su jugador favorito de este Mundial? La FIFA premió a Luka Modric, no sé si usted coincida con ellos o tenga una preferencia por otro jugador. Sí, yo siento que Luka Modric fue el mejor jugador, fue el que pronto más rindió, el que, digamos, el referente y el que movió, el que motivó a Croacia, pues que también fue la revelación del Mundial al llegar a la final. Pero siento que en ese podio, pues de los tres mejores en que está Modric, Hazard y Griezmann, le hizo falta a Kevin De Bruyne, que fue uno de los grandes jugadores que tuvo Bélgica, que se unió muy bien con Hazard y que, pues a mi parecer, debió haber estado en ese podio. No, y equipos como Croacia también dejan detrás de Modric a jugadores como Rakitic, como Iván Perisic, como Ante Rebic. Como Mandzukic también, que estuvo, pues digamos, fino a los momentos que se necesitó en Croacia para las definiciones finales del torneo. Sí, señor, y pues por Rusia también hablamos de Cheryshev, que fue el encargado de hacer los grandes goles. Y bueno, eso sí, digamos que ya quedará al gusto de todos. Jenny, ¿cuáles fueron los jugadores que se destacaron para usted, digámoslo así, las figuras de este Mundial? Vamos entonces, ya decíamos de las figuras, por supuesto que el hecho de que yo no lo haya elegido a Modric no le quita para nada el peso que tuvo y el protagonismo que logró en este Mundial. Es el jugador que eligió la FIFA, es finalista, es un hombre importantísimo, con una claridad de juego impresionante que se ha echado su equipo al hombro. Y fíjense que hoy todavía por las calles de Moscú están los croatas encantados. Ahí les vamos a mostrar en el Fútbol Red en estos días la fiesta que tienen. Todavía un día después de haber perdido la final, están enloquecidos acá todos los que lograron venir. Es un país de cuatro millones de habitantes que nunca había llegado a esa instancia y que hasta el último minuto soñó con llegar a ser campeón del mundo. Así que muy importante también lo que ha hecho Croacia y lo ha hecho de la mano de su figura, que es Luka Modric, pero también hubo otros jugadores muy importantes. En mi lista también está Mbappé, que no solamente es el mejor joven del torneo, sino que además ha mostrado una madurez impresionante, impactante para los 19 años apenas que tienes. Es una promesa del fútbol que ya es campeón del mundo, no es tan fácil de asimilar. Es realmente muy, muy importante lo que ha hecho Mbappé el mundial, el gran mundial que ha jugado aquí en Rusia. Hablemos de los arqueros un poco también, porque Pickford, el arquero de Inglaterra, también es otra de las revelaciones de este torneo, a pesar de que Courtois fue el elegido por la FIFA. Pero en términos de jóvenes, de promesas, de jugadores que vamos a seguir viendo seguramente Pickford y muchos de esa selección inglesa van a seguir en el radar, porque ese también es un equipo supremamente joven. Este mundial de Rusia se hizo histórico, Miguel, también porque el arbitraje tuvo una ayuda tecnológica que hizo historia en Rusia 2018. Sí, tanto así como usted lo menciona que hizo historia, fue en la final, fue la primera también fue el final donde se usó esta ayuda para determinar si era penal o no, se dio penal a favor de Francia y durante el torneo de hecho, pues en la primera fase ya se habían superado el máximo récord de penales que había habido en un mundial, que era de 21, si no estoy mal. Entonces digamos que bien o mal, funcionó, ayudó un poco con justicia, aunque también digamos que como toda cosa nueva tiene sus falencias y sus errores por mejorar, que pues no opacaron el buen trabajo que tuvo el VAR en el torneo. Sí señor, exactamente hablábamos del VAR, de la asistencia de debido arbitraje. Jenny, ¿qué opinión le merece? Y pues una conclusión final de lo que ha sido esta experiencia este mes en Rusia. Concluimos este análisis entonces, hablando del VAR, que también es muy importante la aparición del VAR, es clave saber que el VAR está aquí para quedarse, que no era un ensayo que se usó desde el primer partido hasta el último, hasta el partido de la final en Luzhniki. Realmente es una herramienta que a mí me parece que aporta más justicia que daño, me parece que todavía estamos en la etapa de la consolidación de esa herramienta y de poner un poco en el mismo acuerdo y en la misma fase a los que administran la justicia, pero me parece que se gana más de lo que se pierde en términos de justicia cuando se usa el VAR. Este entonces es el resumen que estamos haciendo acá desde Moscú, como les decimos llevamos camino a casa, así que pues así es como hemos visto compañeros este mundial, ustedes allá en Colombia estarán haciendo también sus propios análisis, pero esto a la distancia es lo que nosotros vemos de este mundial de Rusia que nos deja ya la nostalgia típica, la espera por otros cuatro años más. Un abrazo para todos desde Moscú. Muchas gracias a Jenny, que ya obviamente la esperamos en casa, porque pues aquí la estamos esperando, los regalitos los está esperando Miguel, por ejemplo, a ver qué le traen de Rusia. Sí, yo creo que por ahí puede haber algo de un poco de ese vodka que se llama en Rusia, y sí, esperamos también que haya sido una gran experiencia, porque pues cubrir un mundial y sobre todo esto en un país tan lejano y como con una cultura tan diferente a esta, pues debe ser de mucha enseñanza, que también se está mostrando pues en Fútbol Red con nuestras notas. Sí señor, nosotros vamos a seguir obviamente con el cubrimiento de los torneos que vengan, Europa también comenzará más o menos en un mes su competencia, pero bueno, ya este mundial termina con 169 goles, con una hegemonía del fútbol europeo, con una gran deuda del suramericano y seguramente con un nuevo proceso en la selección Colombia, porque José Pekerman está más cerca, según dicen, de Argentina que de quedarse en la selección. Sí, ya confirmada la salida de Jorge Sampaoli, y pues de pronto ya por el proceso que lleva Pekerman con Colombia, puede darse la llegada, puede darse por lo que pues dejó una base que funcionó y que después no se respetó en Argentina y eso se está extrañando, y pues como usted lo menciona, el fútbol suramericano sí dejó bastantes dudas, bastantes deudas que pues deberán ser cubiertas y sancionadas, digamos, en el siguiente mundial. Sí señor, ahí terminamos esta página del Mundial de Rusia 2018, pero no sin antes invitarlos a que estén muy pendientes del fútbol colombiano y del fútbol internacional en www.futbolred. Seguramente nos vamos a estar escuchando próximamente ya con el comienzo del torneo, este fin de semana festivo, que comienza con un viernes 20 de julio y el torneo colombiano se pondrá en marcha. Así pues que nos queda más, sino agradecerles por este mes de mucho fútbol, de mucho Mundial y de mucho apoyo a Fútbol Red. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para ustedes.